Un ejército de bots replica la propaganda de Daniel Quintero. Un análisis a profundidad del Twitter del alcalde de Medellín deja ver que más de 500.000 cuentas del millón que lo siguen son totalmente inactivas. A esta se le suma que el 63% tienen un comportamiento anómalo. Detalle en cómo funciona la máquina de propaganda que se montó desde la Alpujarra. Esta semana se reveló que la alcaldía de Daniel Quintero ha usado su fondo fijo reembolsable, una caja menor, en buñuelos, panes, carnicerías y para comprar millones en licor. Horas después empezaron desde allí una estrategia de respuestas bajo el hashtag El Poder de la Verdad, que obtuvieron miles de interacciones, pero un gran porcentaje de ese supuesto diálogo fue falso, pues la base de seguidores de Quintero respondería a patrones de cuentas falsas o bots. En gran medida, el alcalde de Medellín tiene una preelección por Twitter. Sus ruedas de prensa son casi nulas, nadie conoce su agenda pública, no se le ven recorridos por la ciudad, así hizo esa red social su plaza pública. Su único lugar de interacción tiene un millón de seguidores y 3.830 seguidores. Cifras que más de uno envidiaría, pero que en realidad están paradas sobre viento. Una firma internacional que vigila los derechos digitales de las audiencias, entre ellos el derecho a recibir la verdad por cuenta de los funcionarios públicos, hizo un análisis por ese en la cuenta de Twitter de Daniel Quintero con aplicaciones como Next Vision, The Harvestel, Spiderfoot, Creepy, Twigdeck y Babel Street, las cuales revelan con un análisis el comportamiento de cuentas de redes sociales y utilizando inteligencia artificial. ¿Qué tal verdadera es la popularidad de un usuario o si está inflado sus datos? Este último punto parece ser el caso de Quintero. Para la investigación usaron las técnicas OSIMS, Open Source Intelligence, que usa la herramienta para recopilar información pública, analizarla y correlacionarla para que las audiencias puedan entenderla, y Sodmin Social Media Intelligence, que es una inteligencia para recoger, integrar y compartir grandes cantidades de información obtenidas de las redes sociales. Es decir, se usaron los métodos necesarios para poder llegar a conclusiones de cómo el alcalde de Medellín usa sus redes sociales, que son su manera predilecta para comunicar sus decisiones públicas a los ciudadanos. Las aplicaciones antes nombradas clasifican los seguidores de una cuenta. Pues bien, se coloca el 63,5% en los seguidores de Quinteros. En las 635 mil cuentas, de un millón que tiene son cuentas falsas, inactivas o tienen actividad automatizada, es decir, que serían manejadas por un programa digital y no por una persona. Además, el 3,4% de los seguidores son falsos o malos, lo que quiere decir que son totalmente automatizados o simplemente están allí para hacer vuelto para aumentar el número de presupuestos interesados en los contenidos de Daniel Quintero. Los seguidores normales que son legítimos pero no necesariamente activos están en el 31,9% y sus seguidores de alta calidad cuentas activas que interactúan sólo llegan al 1,02%. Una de las conclusiones del estudio es que gran parte de los seguidores de Quintero Calle corresponden a cuentas falsas y bots. Estos son utilizados estratégicamente para inflar de manera engañosa el recuento de seguidores de Quintero Calle y propagar de manera artificial la desinformación proveniente de dicho perfil. Aunque pareciera un acento menor, quizás replicados por otras decenas de cuentas políticas, influenciadores, organizaciones y empresas, se trata de un tema sumamente delicado, pues esto revelaría que el alcalde de Medellín usa redes de bots, programas que simulan usuarios reales, para inflar de manera artificial las interacciones de sus publicaciones, incluyendo red tweets, respuestas, menciones y hashtags, con la finalidad de potenciar engañosamente su nivel de compromiso y participación en la plataforma. El asunto aquí es sobre hallar qué es Quintero, así amplifica sus peleas políticas, sus narrativas alrededor de temas como Hidro y Tuango, el cual aseguró salvar cuando el proyecto se entregó recuperado en más de un 80% y con un proceso de contraloría en marcha que fue de donde provino el pago. O buen comienzo, programa que ha tenido problemas con los maestros, los psicólogos y que está desfinanciado, es decir, se brinda y amplifica información que puede engañar a la ciudadanía y al electorado. Pero este análisis va más allá de saber cuántas cuentas tienen toda la pinta de ser un bot. Las herramientas muestran que más del 50% de los seguidores, 501.000 perfiles de la cuenta de Quintero son totalmente inactivos, lo que indica que son perfiles falsos, detrás de los que no hay personas. Esto arroja una hipótesis, detrás de los seguidores habría una red coordinada. Ya de abril de 2021 se supo que la alcaldía de Medellín habría contactado al estratega político a favor de Vegas Chamorro, quien ha sido señalado de haber creado bodegas de bots en Ecuador para apoyar al gobierno del presidente Rafael Correa. Esta gran cantidad de bots ayudan a mover temáticas que favorecen al alcalde, como en tiempos de la revocatoria cuando estuvieron detrás del hashtag nomás persecución a Quintero, el cual aún tiene movimiento. Pues bien, la mayoría de cuentas que promueven este tema de conversación tienen comportamiento anómalo. No revelan que detrás hay una persona. Además, tienen la particularidad de que apoyan también al presidente Gustavo Petro. Atacan con ferocidad a Federico Gutiérrez o a quienes son críticos con el alcalde. Hace algunos años las cuentas falsas se identificaban porque tenían pocos seguidores y solo conversaban de un tema, pero en el caso de Quintero se trata de cuentas muchas veces con miles de seguidores pero que no presentan fotos verdaderas. No tienen un nombre coherente o de una persona natural, y en sus imágenes no apelan a una relación con la vida real, sino con la vida virtual. Otros puntos que muestran la actividad anómala de los seguidores de Quintero están en los últimos 12 meses. Sus interacciones suceden entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana, horario, y que la mayoría de usuarios reales están dormidos en nuestro uso horario. También hay otro aspecto relacionado con el género de los usuarios. El 37,3% de los seguidores no tienen un género asignado, característica comúnmente hallada en cuentas falsas y bots. La herramienta también muestra que la mayoría de estos bots están localizados entre Itagüí, Envigado y la frontera con Medellín, conformando un triángulo que sugeriría lugares donde funcionan estas bodegas. Ahora sucede algo particular. Son cuentas que están apoyando al candidato Juan Di Carlos Upegui, primo de la gestora social y esposa de Quintero, Diana Osorio. En su mayoría, estas cuentas que interactúan tienen nombres que no corresponden a personas reales, y en sus fotos no se puede identificar a una persona. Es allí donde se pueden ver que las peleas del alcalde Quintero, sus temas de conversación, sus propagandas son infladas, para tener un gran alcance, para propagar un mensaje. Algo de esta estrategia recuerda aquella frase del político nazi Joseph Goebbels, una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Gracias por ver el video. Gracias.